Todos flotan, todos flotan, y cuando tú estés aquí, también flotarás. Una frase muy enigmática en las películas de terror clásicas, y que logró muchos traumas en esos tiempos. It, eso, el payaso. ¿Por qué voy a hablar de It? Para empezar, yo no he visto la película. Yo solo voy a contar en lo que me voy a basar, y en lo que voy a hacer después de ver la película. Primeramente, vi el traje de It, la caracterización. Sinceramente, es una caracterización muy impactante, bastante impactante. O sea, yo cuando lo vi por primera vez, yo dije, what the fuck, ese es Pennywise. Entonces, es que tú ya lo ves de otra manera. La versión de los 90, que yo vi, y que creo que muchos la vieron por televisión, la miniserie. Fue como una versión más light, más light, porque a mí me prestaron el libro para leerlo. Y la verdad, el libro es impactante, tiene muertes muy específicas. O sea, muertes que no tienes una idea. Y al final te dice lo que es Pennywise, al final. O sea, no quiero espolear a nadie, pero Pennywise no es un payaso. O creo que a estas alturas, todo el mundo ya sabe que es Pennywise. Pero el caso es, que es volver a revivir. Yo vi una historia corta. Yo con unas primas, Pennywise, entraba por las tuberías. Yo llegué a soñar con Pennywise. Porque la película, a pesar de que no es como el libro, traumó a muchos niños. O sea, logró su cometido porque la parte hasta humor negro tenía lamentada película. La escena de las tumbas, cuando va a visitar Georgi, el romano, le dice. Puedes escoger la que tú quieras, excepto la de la esquina. Y hacen la toma a todas las tumbas, supuestamente son para los perdedores. Y hay una que ya está ocupada. O sea, un humor negro, negro, por donde se vea. O sea, el payaso es tan fuerte. La manera de interactuar en el libro es fuertísima. No cualquiera se lo avienta. Y si se lo avienta, es la camión. Entonces, yo recuerdo tanto... De hecho, tuve un amigo, no voy a decir nombres. Hace tiempo que tuvo que tener... Este... Se llama... Detenimiento psicológico. O sea, tuvo que tener... Porque IT se le hizo demasiado fuerte cuando la vio. Y tuvo que tener tratamiento médico cuando vio eso. Yo, sinceramente... A mí me gustan mucho las películas de terror. Mucho, mucho. Jason, Freddy, Halloween, Hellraiser. Y ver una remasterización de una película que en verdad traumó a mucha gente. Yo me refiero a... Wow. ¿Y a qué me quiero basar? Me oigo como un maldito fanboy. Ya sé. Pero me refiero a que quiero basarme en dos cosas. O sea, lograron un Pennywise bastante decente. Bastante impactante. O sea, la versión de Curry es una versión muchísimo más amable. Tal vez por nostalgia me quede con esa versión. Con colores chillones, alegre. Pero... Hacer más oscura. Algo que en verdad asustó a mucha gente. Es... Wow. O sea, a mí me impresiona. Una, la manera de manejar... Primero, la manera en que manejaron a IT. O sea, la caracterización de IT. Y la segunda, quiero ver cómo manejan la historia. Sí, obviamente tuvieron que cambiar muchas cosas. No pueden presentarlo igual que el libro. Yo sé, yo leí el libro. Me lo prestaron. Lo llegué a leer. Entonces, no... No puedo decir que sea fidedigno. O sea, sea un santurrón que se haga golpes de pecho de... Ay, no se parece al libro. No se parece al libro. No se parece al libro. Les faltó esto. Les faltó lo otro. No. Si vienen esos comentarios. No, amigo. No vale. No eres un fanático de las películas de terror. Lo siento. Las películas de terror son para verse y cagarse del miedo. Eso. Yo últimamente he visto muchas películas de terror nuevas. Nuevas. Y la verdad, me dan risa. Me dan risa. O sea, son payasadas. Son sustos de pastelazo, pues. Y ver que regresa... Vamos a llamarle un enemigo natural mío y de mis primas. Sí, porque mis primas vieron conmigo it. No se hagan guaje. Y que regrese ese trauma, ese miedo de la niñez, ese terror. Es lo que está logrando, pues. Es lo que logra el IT, pues. Que te dé miedo de verdad. O sea, que regrese tu temor de niño o de adolescente. Ya sea la edad que tengas ahorita. O sea, mucha gente lo... Será nuevo para ustedes, pero... Los que vieron la película, la antigua película... Literalmente quedaron traumados. O los payasos. La clownfobia se llama. Pero... Mucha gente no sabe que IT ni siquiera es un payaso. Es otra cosa. Así que yo recomiendo que lean el libro. Léalo. Léalo. Muy bueno. Es una biblia, pero es buenísimo el libro. Si no te saca... Un pedo. No lo estás leyendo bien. Léelo en tu cuarto solo. Léelo en tu cuarto solo. Y con la luz apagada. Bueno, con la luz apagada no. Pero a media luz, verás. Si no te saca un pedo. Tengo un amigo que tiene el libro. Y dice que lo tuvo que dejar de leer en la noche. Así es el grado de fuertes del libro. Y lo peor del caso es que Stephen King dedicó ese libro a sus hijos. De hecho, si lo lees desde el principio, lo dedica a sus hijos. ¿Qué les puedo decir? Hay que ir a verla. La única manera de que pueda hacer una reseña. Yo nomás me baso en dos cosas. La primera. Fidedigno. Ese it. La caracterización es excelente de ir. Me gustó la caracterización. La segunda que quiero ver es la historia. Entonces... Yo quiero ver una adaptación interesante. Se ve interesante. Y hay que ir a verla. Vamos a ver si... Ese it. Le... Le entran los zapatos a su... Antecesor, pues. Y al final de cuentas, es mi opinión. Si te gusta. Dímelo aquí. Si no te gusta. Dímelo también. Solo te estoy compartiendo... Mis experiencias con las películas de terror. Y si no le das like. O si no te suscribes. En la noche... De la oscuridad... Vendrá... Un cabello rojo. Una nariz roja de payaso. Y unos guantes blancos con un globo. Y te dirá... ¿Quieres un globo? Todos... Flotan. Todos... Flotan. ¡Gracias!